de las actividades que tienen preparadas para este año. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias Gloria, pues un gusto y saludar al público que ahorita está escuchando. Pues para el grupo Vicente Guerrero, pues es un privilegio, ¿no? Compartir todas estas actividades que, pues este año vamos a realizar varias. Una de las que van a iniciar ya, pues casi en estos meses, sería la la diecinueve feria del maíz y otras semillas nativas que siempre invitamos a al público en general, pero también a los campesinos y a las campesinas de aquí del estado y principalmente también vienen otros estados. Después de esta feria, bueno, queremos hacer mucho énfasis en esta diecinueve feria, vamos a iniciar un concurso de comida tradicional con maíces nativos. Más adelante te voy a informar en dónde se pueden inscribir aquellas personas que quieran participar en este concurso de comida tradicional de maíces nativos. En nuestra página va a salir todos los requisitos, las normas de cómo pueden participar. De ahí, pues nos vamos a la fiesta también del maíz que los campesinos y las campesinas y otras organizaciones de Istenco también los invitan. Esa va a ser el diecinueve, sábado diecinueve y domingo veinte de marzo. También es un espacio donde dos días disfrutan aquellos que visitan Istenco, allá con otros campesinos que conocemos también invitan a campesinos de diferentes comunidades. Después vamos a ir en septiembre, en septiembre que es también la quinta, perdón, la sexta feria de la Milpa en Benito Juárez. No sabemos fecha porque eso lo acordamos con las autoridades, ya sea ejidales y municipales. Después en Zacatelco va a ser en noviembre nuevamente la sexta feria de la Milpa, ahí también le llaman feria campesina. Y después también en Zacatelco nuevamente van a retomar, en este año que pasó se inició la primera, pero van a dar inicio a la segunda feria. Después tenemos una serie de encuentros, foros y este este foro que vamos a participar también algunos campesinos aquí de Tlaxcala va a ser en la Universidad Autónoma de Chapingo, se llama Encuentro Campesino de Productores de Semillas Nativas. Aquí va a haber un tianguis de productos orgánicos, va a haber muestra gastronómica y una serie de ponencias que también voy a este el grupo Vicente Guerrero va a compartir principalmente la importancia que tienen las semillas tlaxcaltecas, las semillas de maíz aquí en Tlaxcala. Después vamos a un foro de que se llama foro biodiversidad, semillas y propiedad intelectual, que va a ser el jueves 28 de enero. De igual manera también por ahí vamos a compartir algunos temas sobre el tratado del acuerdo transpacífico, derechos indígenas, registro de variedades de semillas nativas, el convenio de biodiversidad y el protocolo de Enagoya. Y pues también las actividades que todos los años realizamos en diferentes municipios o en diferentes comunidades, ahorita venimos implementando varias acciones o actividades en Papalotla, en Istenco, en Contla, principalmente en la comunidad de San Felipe Cuautenco, pero también en nuestro centro de capacitación, que aquellos que gusten visitarnos está en la comunidad de Vicente Guerrero. Y de las actividades que tenemos para este año son capacitación en prácticas agroecológicas, que se refiere a conservación de suelo y agua, recuperación de la fertilidad de los suelos, también elaborar abonos naturales para ir disminuyendo también el uso de agroquímicos. Nos interesa también la diversidad productiva que los campesinos tengan en sus parcelas, porque ahorita con el cambio climático tenemos que preparar toda esa parte productiva para enfrentarnos a todas las condiciones, como tú sabes, pues a veces no sabemos si hace frío, a veces no sabemos si hace este, bueno, si llueve. La otra parte es la selección de semillas, que también es muy importante, que hace un rato comentábamos los fondos de semilla, que se inician, se inician a partir de esta feria que va a ser el 12 de marzo. Y por otro también es la formación de promotores, promotoras campesinas. Cuando hablamos de formación es compartir experiencias, o sea, cómo los campesinos también hacen actividades que, dependiendo de las condiciones que tienen en su parcela. Otra parte que es muy importante, el manejo y aprovechamiento del chapulín. Posiblemente abramos dos o tres cursos al año, a mitad de año, para que también el aprovechamiento del chapulín, pues sea de una forma integral. Y también la parte de plantas medicinales, que es muy importante en las comunidades. Y para cerrar estas actividades, en algunos momentos vamos a realizar dos o tres intercambios de experiencias campesinas, donde den a conocer los fondos de semilla, las prácticas agroecológicas y los resultados y los problemas a que se han enfrentado los campesinos durante este ciclo productivo. Y la última es la comercialización campesina, que muchos ya conocen, el mercado alternativo, que todos los viernes en el Jardín de San Nicolás, a partir de las siete, pues da inicio. Y en esa C, pues también se venden productos agroecológicos. Para el público que nos quiera, pues, conocer más información, tenemos una página que es www.vicenteguerrero.org.mx. También en Facebook y en Twitter, como grupo Vicente Guerrero y un número, se lo damos al público, 012464670138. O alguien que nos quiera escribir también, pues para pedir información es guerrerogb.prodigy.net.mx. Pues son las actividades, Gloria, y pues esperamos que el público que ahorita está oyendo, pues se anime a participar en esta serie de actividades, Gloria. Como nos comenta, pues son diversas, todo esto es con el rescate del maíz criollo, también la difusión, el uso, el aprovechamiento, nos decía de los chapulines, y las capacitaciones, que son muy importantes. Muchas veces la población no sabe cómo tratar, cómo manejar, y bueno, pues es muy importante que se acerquen a esta asociación, a este grupo Vicente Guerrero. Nos decía, y algo muy importante, es acerca de este banco de semillas, que si bien, pues todavía no se inicia con la fecha en la que puedan solicitarlos, sí pueden acercarse, y bueno, me gustaría que por favor nos reitere la invitación, los números telefónicos y la página a la cual pueden acercarse para conocer más acerca de los trabajos que realiza. Claro, mira, los fondos es muy importante, como lo mencionamos, porque comienza el ciclo. Sabemos cuántas semillas, las variedades, y esa diversidad que tienen los campesinos, o sea, cómo los vamos a aprovechar en el ciclo. Para el público que nos quiera, pues ya sea contactar o tener mayor información, vuelvo a repetir, incluso en esta página, van a estar saliendo toda la información de las ferias. La página es www.vicenteguerrero.org.mx y también, como lo decían, Facebook y Twitter, como Grupo Vicente Guerrero. El teléfono es 012464670138 y el correo electrónico guerrerogb.net.mx. Y pues estar muy pendientes acerca de la próxima feria que se acerca, ya el día, en marzo nos decía, hay un concurso, pueden inscribirse. Claro. Y asistir a Vicente Guerrero. Pues también algunos datos van a salir en nuestra página y pues nos da gusto compartir cada año todo lo que hace el Grupo Vicente Guerrero, pero no nada más solo, con todos los campesinos y las campesinas, pues de Tlaxcala, Gloria. Así es, pues le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros, a Panfilo Hernández, quien es integrante del Grupo Vicente Guerrero. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir acerca de las actividades que se estarán realizando. Pues, Gloria, gracias y un saludo a todo el público. Gracias a usted.